Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho miren hoy les voy a preparar una costillita de puerco con nopalitos y en chile colorado y esta costillita queda bien sabrosa ojalá y ustedes la preparen en su casa queda bien buena ahorita les voy a decir lo que voy a ocupar miren aquí tengo un kilo de costillita miren esta bien tiernita ya la tengo ya partida en pedacitos tengo ocho nopales tres jitomates un pedacito de cebolla dos dientes de ajo dos hojitas de laurel dos clavitos un puñito de pimienta gorda cuatro chiles guajillos tres chiles anchos y un puñito de chile de árbol y aquí tengo también ya la masa para hacer las tortillitas ahorita se las voy a preparar y van a ver que me va a quedar bien sabrosa esta costillita primero voy a poner a cocer la carne miren aquí tengo la cazuela aquí la voy a poner la carne le voy a poner poquita sal le voy a poner las dos hojitas de laurel y le voy a poner agua la voy a llevar a cocer aquí la voy a dejar que esté bien cocidita mientras voy a picar los nopalitos voy a picar los nopalitos para ponerlos a cocer bueno miren aquí los puse aquí en esta ollita para ponerlos a cocer les voy a poner sal y este pedacito de cebolla y agua para ponerlos a cocer aquí los voy a poner por un ladito de la cazuela para que esté todo junto mientras que se cocen los nopales y las costillitas voy a ir aventajando y desvenar los chiles para ya tener todo listo es que estas costillas quedan bien sabrosas prepárenlas ustedes en su casa y verán que les van a gustar yo de pie las hago y pues como nos gustan mucho de pie las preparo y a todos les gustan pues no salen muy picosas porque estos chiles no son muy picosos y pues todos comen ustedes háganlas y verán bueno ya estuvieron los nopalitos ya los voy a sacar para que se vayan enfriando para escurrirlos y aquí en esta cazuelita voy a poner agua a calentar para ir poniendo los chilitos a remojar los voy a tostar primero aquí nada más los voy a poner a tostar poquito nada más para que se aquí se vayan remojando poquito estos nada más los voy a poner poquito porque ya ven que estos rápido están ya los voy a poner también aquí y aquí por ahí te voy a poner a asar los jitomates la cebolla y los ajos se los voy a poner aquí a desahogar porque se hacen bien no voy a dejar que se hacen para ponerlos también aquí los voy a estar volteando para que se hacen por todos lados también la carne ya va a estar miren ya se la está resecando el agua ya para que empiece a dorar bueno ya la cebolla ya está ya lo voy a sacar y los ajos también ya están y ahorita en cuanto estén los jitomates también los voy a sacar miren ya se le secó toda el agua ya va a empezar a dorar le voy a sacar las hojitas de laurel ya va a empezar a dorar la carnita miren ya ya se secó toda el agüita miren mientras voy a moler la pimienta gorda y los clavos para ponérsela ya la carne voy a moler poquita sal le voy a moler la pimienta la pimienta gorda y los clavitos bueno le voy a poner poquita agua aquí a lo que molé ya le puse el agüita se la voy a agregar ahí a la carne y ya también le voy a poner aquí los nopalitos miren ya está doradita también le voy a poner aquí los nopalitos y aquí la voy a dejar que se esté dorando pisando bien con los nopalitos y mientras voy a moler el chile le voy a poner los chiles a moler también aquí le voy a poner los jitomates la cebolla y los ajos le voy a poner poquita sal le voy a llevar a moler bueno ya que esté el chile molido ya se lo voy a poner aquí a la casa y aquí lo voy a dejar miren que hierva bien bien hervido para que agarre todo el sabor del chilito la carne y esté bien sabrosa aquí la voy a dejar bueno miren ya estuvo ya estuvo esta carnita lista ya la voy a quitar para echarme unas tortillitas miren y aquí por un ladito me hice un arrocito para acompañar la carnita miren que sabroso se ve está bien sabroso todo miren como ven a poco a poco no se les antoja esta carnita con este arrocito tan sabroso miren bien sabroso que me salió este arroz y la carnita pues no se diga todo está bien sabroso ya nomás voy a hacerme unas tortillitas para probar esta comida tan sabrosa que me hice que me hice ahora ya me voy a servir para probar porque ya hacía hambre y es tarde ahora me voy a servir el chilito, miren nomás que sabroso miren, está sabrosísimo ya voy a probar las tortillas y a probar esta comida me quedó bien sabroso así como a mí me gusta yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina ¡Gracias!